Los asesinos por el mero hecho de saber leer. El señor comunista de Podemos de ayer se ríe. Usted habría sido asesino en la Camboya de Pol Pot. Fueron capaces de desecar un mar, el mar de Aral, por sus locuras para cultivar algodón en la zona. ¿Esos son los comunistas que nos vienen aquí a hablar del clima? ¿Esos? ¿Esos? ¿Los comunistas responsables del mayor accidente nuclear de la historia del hombre, el accidente de Chernóbil, por manejar una central nuclear en pésimas condiciones? ¿Y vienen aquí a darnos lecciones? Son ustedes la hipocresía, la hipocresía y la mentira personificada. Viene y alaga, nos da las virtudes del comunismo. Y yo me quedo impactado. Impactado. No solo porque defienda a la ideología comunista en sí, sino porque hable de la ideología comunista en un foro que incluye la transición ecológica, el clima, etc. La ideología comunista es una ideología asesinaria. A lo largo de la historia, y vamos de atrás alante, Pol Pot en Camboya asesinó a sangre fría a 1,7 millones de personas. A todos los varones que tuviesen gafas los asesinaron por el mero hecho de saber leer. El señor comunista de Podemos de ayer se ríe. Usted habría sido asesinado en la Camboya de Pol Pot. Stalin asesinó, como mínimo, de forma directa, inmediata, a 23 millones de personas. Mao asesinó a 78 millones de personas. La ideología comunista criminal y asesinó. La ideología comunista que, además, es la ideología que más ha atentado contra el clima de la historia del hombre. Fueron capaces de desecar un mar, el mar de Aral, por sus locuras para cultivar algodón en la zona. Redujeron un mar y lo convirtieron en un charco hipersalinizado. ¿Esos son los comunistas que nos vienen aquí a hablar del clima? ¿Esos? ¿Esos? Los comunistas responsables del mayor accidente nuclear de la historia del hombre, el accidente de Chernóbil, por manejar una central nuclear en pésimas condiciones, que, además de hacer energía, aprovechaban para generar combustible atómico para sus armas nucleares. Una ideología belicista, china, criminal y enemiga, frontal del clima. ¿Y vienen aquí a darnos lecciones? ¿De verdad? ¿Tienen tan poca vergüenza para hablar de eso aquí? Son ustedes la hipocresía, la hipocresía y la mentira personificada. Y es que, aun comprándoles el argumento, España emite un 0,7% del CO2 mundial. ¿Tiene sentido que nuestros agricultores no puedan utilizar sus tractores diésel? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que nuestros agricultores no puedan cultivar cebada o trigo en España y, en cambio, tengamos que importarlo? ¿Tiene sentido que las granjas porcinas de Cataluña cierren para importar directamente la producción de porcino desde China? Lo que usted promueve es repartir dineritos a sus amigos a través de la IDAE, unas subvenciones de 13 millones de euros, que gasta en sueldos y salarios 15. O sea, lo más ineficiente que nos podemos imaginar. La Fundación Biodiversidad, 8,5 millones. Fundación Biodiversidad para Inversiones Reales, 14 millones. Bosques y Fronteras, 30.000 euritos. FADEMUR, 129.000 euritos. La Federación Española de Municipios y Provincias, 172.000 euritos. Así, uno tras otro, uno tras otro. Regalan ustedes a chiringuitos varios, que he sido capaz de recopilar así rápidamente, unos 37 millones de euros. Y, en lugar de favorecer a nuestra industria, a nuestro campo y a nuestros sectores productivos, lo que hacen ustedes es favorecer a sus amigos. Por favor, pregunten a los españoles si queremos su sinsentido o si, por el contrario, queremos una política energética razonable, que es lo que ustedes deberían traernos aquí. Muchas gracias, señor Figuaredo.